Llegó el momento de la voz de los expertos. Bueno, hoy en la sección de la voz de los expertos vamos a tener con nosotros una entrevista que está muy esperada porque ya en una oportunidad la habíamos coordinado, pero bueno, un tema de conexión no lo logró hacer. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Irma Cabero, quien es abogado, administradora de condominio, representante y líder de la empresa administradora Condominio Fácil, ubicada en la ciudad de Valencia, pero quien además tiene una larguísima trayectoria no solamente en el tema de administración de condominios, sino que también se ha especializado en el tema de recuperación de cobranzas extrajudiciales y también las judiciales dentro del litigio. Así que tenemos una muy buena autoridad para conversar sobre el tema. Buenos días, Irma, ¿cómo estás? Bienvenida a mi condominio punto com en la radio. Hola a ti, buenos días, muchas gracias por la invitación al día de hoy. Mira, Irma, durante toda la semana en la programación de mi condominio punto com vamos a dedicarnos a trabajar sobre el tema de la morosidad. A pesar de que pasan los temas, hay eventos que nos hacen hacer foco, como por ejemplo pasó con la pandemia, a veces son los trabajadores residenciales, las asambleas, las cartas consultas, siempre hay como una temporada para cada tema. Pero el tema de la morosidad a lo largo de todos estos 64 años que tiene la ley de propiedad horizontal ha sido como un tema que nunca ha perdido su valor y su vigencia. Y por supuesto, en épocas de crisis nosotros lo vemos mucho más. Yo he observado que en los últimos meses, en los últimos dos meses, tal vez tres meses, los casos que nos llegan están muy relacionados con ella. Pero nos gustaría trabajar la morosidad desde el inicio, o sea, desde antes de que se considere una morosidad. Y por eso hemos querido conversar contigo para hablar acerca de cuáles pueden ser esas buenas prácticas que nos puedan conducir a prevenir en lo posible, porque sabemos que es imposible que no exista morosidad, es no posible que los propietarios puedan caer en situaciones de insolvencia. Hay algunas buenas prácticas que tienen ustedes los administradores que pueden permitir tener una cartera más o menos al día, porque la recaudación mensual oportuna y efectiva por parte de la empresa administradora puede ocasionar o puede generar un estado de solvencia. Pero también existen otros elementos, otras herramientas, otras recomendaciones que solamente la práctica de una persona como tú, que está a cargo de una empresa como la que tienes en la ciudad de Valencia, una de las más importantes, pueda compartirlos. Entonces queremos oírte, de acuerdo a esta larga exposición, qué ha sido beneficioso para ti, cuáles han sido esas buenas prácticas que te han resultado para prevenir la morosidad. Bueno, efectivamente es un tema que nunca va a acabar y en momentos de crisis, como tú misma lo indicas, se asentúa más. Sin embargo, pues a mí me ocurrió un caso atípico en los condominios que yo administro, puesto que con el tema pandemia hubo como más comunicación y más empatía hacia los propietarios que estaban con situación de morosidad. Entonces se pusieron al día y pues desde allí los condominios que manejo han tenido hasta un 5% de morosidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? El seguimiento en la cobranza a través de correos electrónicos, a través de mensajerías de texto. Claro, para ellos deben contar con su plataforma del sistema administrativo, que exista la comunicación directa, tal vez entre los propietarios y las juntas de condominio, inclusive con las administradoras, y que exista sobre todo la empatía. Es decir, ponerse en el lugar de ese propietario que está en situación de morosidad, saber por qué está, por qué no todos están por la misma situación. Hay unos que lo hacen por rebeldía, bueno, hay otros que lo hacen porque de verdad están pasando una necesidad o están atravesando una situación de salud delicada y no lo sabemos. Pero si existe esa comunicación y nos ponemos en el lugar de ellos, tal vez podamos darte una facilidad de pago, hacer convenimientos de pago. Pero trato en lo posible de resolver todo por vías conciliatorias para evitar llegar a un proceso judicial, a un proceso extrajudicial que normalmente se activa en los condominios para lograr la cobranza efectiva. Pero también evito llegar a ese proceso judicial puesto por lo tardío o lo engorroso que puede ser para el condominio, porque si hay condominios que no han podido lograr recuperar una deuda en situación normal, pues la vía judicial se le va a poner muy puesta arriba por los gastos adicionales en que ellos incurren. Es por ello que yo siempre he apoyado la modificación de la ley de propiedad horizontal donde se puedan incluir métodos alternativos de solución de conflicto. Y porque no sabemos realmente qué es lo que puede ocurrir con ese propietario que está en situación de morosidad. Pero resumiendo, los puntos fundamentales es hacer el seguimiento en la cobranza, tanto vía correo electrónico como vía mensajería de texto, hasta vía WhatsApp por los propietarios que se encuentran fuera de Venezuela, que existe esa comunicación constante entre propietarios juntas de condominio administradoras, establecer la empatía que es fundamental en estos momentos y hacer conciliaciones, convenios de pago como vía conciliatoria de bajar la deuda. Mira, Irma, estupendas estas recomendaciones. Yo tengo una duda o una inquietud en estos temas de la labor del administrador, porque la misma ley de propiedad horizontal y los documentos de condominio le imponen la obligación de recaudar las cantidades de dinero que sean necesarias para el mantenimiento del condominio. O sea, no solamente es emitir la planilla de liquidación y esperar que vengan, así como que los propietarios a motos propios a pagar, ¿no? Sino que también hay que materializar esas cobranzas por las vías ordinarias o judiciales que son necesarias. Así que, entonces la ley le impone una obligación al administrador, no solamente de que debe velar por no utilizar mal los fondos del condominio, sino que debe cumplir, debe obligar, es lo que entiendo, a los propietarios, bien sea por convenios que tú acabas de decir, convenios particulares, que se hagan de buena fe, o utilizando las instancias judiciales a fin de que se pueda dar cumplimiento a su obligación. Pero mi pregunta es, ¿hasta dónde? Bueno, en el caso tuyo creo que las cosas como que tienden a confundirse, porque tú también eres abogado especialista en cobranza. Pero para un administrador que no sea abogado, ¿hasta dónde debe él llevar su etapa de recaudación y a partir de cuándo, de acuerdo al mandato, debe dársele el inicio a una jornada de cobranza extrajudicial? ¿Cuál puede ser el límite? Ok, fíjate, dependiendo. Porque hay condominios que tienen, en mi caso porque ya sabemos que a los tres meses, dos meses, aunque los documentos de condominio indican que a los 30 días ya se encuentran en situación de morosidad, pero siempre nos ponemos de acuerdo con las juntas de condominio para establecer un límite. Se le avisa a la comunidad que va a iniciar el departamento legal y pasamos directamente al departamento legal. Y ya se convierte en una etapa cíclica que apenas termina el mes, facturamos, el abogado verifica quienes entran al departamento legal y gestiona. Pero en el caso de los administradores que no son abogados y que no tienen su departamento legal incluido, en ese caso ellos deberían verificar, tanto con la junta, cuánto tiempo llevan de situación de atraso, porque imagínate, hay condominios, me he encontrado condominios que tienen más de un año en situación de morosidad y no habían hecho nada, ningún tipo de gestión. Ahí es donde yo les digo a los administradores, mira, recomiendan pasar al departamento legal, inicia el proceso extrajudicial para que pueda gestionar esa cobranza, porque si no va a estar estancado. Si el administrador no logró hacer eso, en su gestión, que sean cinco, seis meses, algo así, y no lo logró, pues lo lógico es recomendar a la junta para pasar al departamento legal, activar ese departamento para la cobranza extrajudicial. Nosotros como administradora, los condominios fáciles no solo gestionan la parte de los condominios que administramos, sino también que hacemos cobranza extrajudicial de condominios que no administramos justamente para prestar ese apoyo. Ok, fíjate que la pregunta que yo te hago y que tú me has respondido en forma muy completa, es porque nosotros entendemos que en la dinámica normal de los condominios llega un momento en que la cobranza puede tornarse, puede representar un tema casi que personal, ¿no? Y que en algunos propietarios no le pagan al administrador, bueno, porque confunden el tema de la cobranza con el que no me gustan tus métodos, me caes mal, en alguna oportunidad no me respondiste, ¿sabes? Lo asumen, buscan argumentos para no pagar, realmente eso es lo que yo creo que ocurre en la mayoría de los casos. Entonces, creo que sería recomendable, no sé qué opinas tú, que cada administrador en su contrato de mandato, pues deje claramente cómo es su política de cobranza, qué es lo que ellos recomiendan a la Junta de Condominio a partir de cuando ellos cesarían en su jornada de recaudación y pasarían esos casos a cobranza extrajudicial, ¿no? Porque la ley no establece nada al respecto. Entonces sería primero la política de cobranza del administrador y que tiene la obligación, porque tiene todos los elementos de sugerir y recomendar a la Junta de Condominio para tomar decisiones. ¿Es este el momento inicial, ideal, es el mandato, o ustedes pueden posteriormente convocar a asambleas para definir esto? Mira, lo puedes establecer directamente al momento de la contratación. Para la parte extrajudicial puedes recomendar a la Junta de Condominio posteriormente, incluso para mayor respaldo puedes consultarlo a la comunidad. Sin embargo, es una facultad que tiene la administradora de contratar los abogados para la gestión extrajudicial, pero ya al consultarlo a la comunidad no solo aprueban la extrajudicial, sino también la eventual vía judicial para cualquier demanda que se vaya a ejecutar a futuro. Allí ven los propietarios morosos o la comunidad de propietarios en general la seriedad del asunto. Es lo que yo siempre les digo a los condominios, mira, el departamento legal debe tratarse como algo bien serio porque al tú pasar por encima del departamento legal ya le estás quitando la credibilidad al abogado y la gestión que haga el abogado. Mira, bueno, sí Irma, fíjate que es importante poder tener bien claros los contratos de mandato. Y yo he observado en la práctica, Irma, en algunas propuestas que he visto de algunos administradores, colegas tuyos, que ese ítem no estaba lo suficientemente claro, ¿no? Y hay que entenderlo porque cuando yo como propietario apruebo una propuesta que envía un administrador, apruebo todos y cada uno de los términos de lo que él me está diciendo, ¿no? Porque se supone y se presume que yo vi la propuesta que me adjuntaron, que estoy de acuerdo, y cuando estoy aprobando el administrador, también estoy aprobando las condiciones económicas, conceptuales y técnicas de cómo se va a desarrollar el evento, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajito con los administradores, hay que hacer un trabajito con los administradores para enseñarlos a hacer propuestas, ¿sabes? Creo que esto es importante, que no se limiten a copiar otras propuestas de otros colegas, sino que ellos, en virtud de sus herramientas, generen sus propias propuestas, porque a lo mejor si yo me copio la de una empresa que está más avanzada que yo, no les voy a poder expresar esos servicios que esa empresa sí los puede dar, ¿no? ¿Qué tanto hace falta de formación material de los administradores, Irma? Bastante. Hoy en día, no solo la formación y el conocimiento de la parte legal, sino la parte personal también, porque, acuérdate, hoy toda la gente en la calle anda muy, o todos andamos a la defensa o por cualquier cosa. Entonces, mientras dejemos claro cómo va a ser nuestra forma de trabajo con las comunidades de propietarios, podemos avanzar y podemos hacer una buena gestión. Y siempre de la mano con la junta de condominios, no trabajar de forma aislada. Bueno, nada, Irma, esto es lo que tenemos que saber antes de que entre una persona en estado de insolvencia, ¿no? Y sobre todo, haciendo énfasis en la capacidad del administrador, no solamente profesional con las técnicas y los procedimientos, sino con esas competencias blandas de las que tú nos hablaste, de la empatía, de la socialidad, de poder conversar, de hacer convenios, ¿no? Es un tema, yo creo que pudiéramos decir que el administrador es una pieza fundamental para prevenir la morosidad en un condominio, en su primera etapa, ¿no? En la fase inicial. No vamos a hablar de que ya cuando el administrador llegó al condominio ya había una gran morosidad, pero sí cuando estamos empezando, en una etapa, la etapa uno, la labor del administrador, la recaudación de que él pueda realizar efectiva, práctica, oportuna y la manera como se conduzca son elementos fundamentales en esta tarea de prevenir la morosidad. Para evitarla, exactamente, así mismo es. Bueno, Irma, muchísimas gracias por haber aceptado la participación a formar parte de este espacio de La Voz de los Expertos y esperamos poder tenerte muy pronto con otro tema similar. Seguro que sí, bueno, muchas gracias por la invitación y estamos a la orden para aquellas personas que requieran alguna asesoría legal en cuanto a cobranza extrajudicial. ¿Puedes darnos, por favor, tus coordenadas, cómo ubicarte, cómo localizarte? Sí, claro. El correo es abogado.condominiofacil.com El Instagram es arroba condominio pisofacil y mi teléfono es 0412-408-1856. ¿Dónde estás ubicada? Dile a la audiencia dónde se pueden ubicar, ¿en qué ciudad? En Valencia, en el sector del viñedo, estamos ubicados. ¿Y la posibilidad de establecer o prestar servicios para otras ciudades está planteada para ti? Disculpa, se me fue el audio. Ok. ¿Qué es si puedes ofrecer a la audiencia servicios de cobranza en otras ciudades que no sean en Valencia si es vía online? Si es online, sí. Por ahora solamente estamos en Valencia. Bueno, incluso he asesorado a otros estados, en Aragua y en Bolívar me ha tocado, pero solo online. Bueno, nada, ya sabemos dónde ubicar a la doctora Irma Cabero, líder de la empresa Condominio Fácil en la ciudad de Valencia. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com